¿Qué es el estudio bíblico? Vamos a dar cuenta de que ahora todo nos está cogiendo una magnitud que verdaderamente nos sorprende. En Ezequiel 29 hay dos versículos, el 3 y el 9 que vamos a leer. Nosotros vimos en vídeos de la importancia del río Nilo, ¿verdad? Ya sabéis que como la desembocadura era la cabeza y todo el Nilo era prácticamente la columna vertebral. Pues mirad si todas estas cosas ya vienen de lejos. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta y sabrán que yo soy Jehová por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice. Realmente son dos textos que nos están hablando de que alguien quería usurpar que él había hecho el Nilo y no era Dios. Y en estos casos son palabras que se ponen aplicadas al rey de Egipto, al faraón, pero además, ¿a quién? El gran dragón que yace en medio de sus ríos. ¿Y de quién es simbología el dragón? De Satanás. ¿Nos estamos dando cuenta ahora de la magnitud de por qué ese antiguo pueblo estaba haciendo las cosas de un modo muy concreto porque estaba sirviendo a ese gran dragón que se hacía pasar por Dios? Es que, bueno, Dios tiene que intervenir y decir, pues no, el Nilo lo he creado yo. Y a partir de aquí tuvo que poner mano para aclarar las cosas. Y es interesante como, es justamente la misma palabra, la misma frase casi, como el dragón intenta imitar a Dios en todo. Y aquí esto nos sirve también para asociar, pues, la intención del dragón en la persona del faraón. ¿Y por qué tanta historia con todo lo que está pasando alrededor del Nilo, lo que estamos viendo? Y toda esa idolatría al respecto, ¿no? Además, esto nos puede llevar a otra serie de textos bíblicos que en su momento deberemos analizar sobre Egipto. ¿Qué implicaciones tiene proféticamente el término Egipto al fin de los tiempos? Pero bien, todo en su momento. Otro texto, Isaías 19, 25. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Sabéis? Este es un texto que descoloca a muchísimas personas que estudian las profecías bíblicas. Porque si leemos aproximadamente del versículo 19 en adelante hasta el 25, da una sorpresa tremenda este texto. Porque ya veis que, según lo que parece indicar otros textos, da la sensación como si de Egipto fuera algo totalmente maldito, de donde el pueblo de Dios sale y va a la libertad, a su tierra prometida. Pero después, resulta de que Isaías cita unas palabras de Dios donde dice de que, Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos. Y termina culminando que, e Israel mi heredad. ¿Por qué hace esta conexión entre unos y otros? ¿Sabéis? Cuando miramos esos textos, hay dos alternativas. Una, o era una profecía condicional, si ellos volvían a Dios serían benditos, o bien nos está hablando de que en el fin de los tiempos, después de suceder lo que tiene que suceder en esas tierras, de grandes masacres que ya estamos viendo, y más que van a haber, va a haber un retorno de parte de este pueblo a Dios. ¿Sabéis? Estas profecías hay que estudiarlas muy a fondo, porque a veces dan luz sobre contenidos que no siempre nos tenemos muy claros. En fin, ya veis que, en este caso, lo que Dios está equiparando también es Egipto con Asiria. ¿Recordáis lo que vimos en esos grabados, en el vídeo del señor David? Se hacía una comparativa entre una cuestión egipcia y una cuestión asiria. ¿Era babilónico? Babilónico. Creo que era babilónico el grabado. Ahora no lo recuerdo. A ver si lo puedes consultar mientras. Pero miremos una vez más como estas naciones que habían estado plagadas básicamente de idolatría, también pueden llegar a estar en manos de Dios. Porque puede haber pueblo de ellos que reaccione. Ahora, claro, Egipto, los pueblos asirios, ya sabéis, las zonas de Irak, Persia en general, ¿de qué religión son? Son musulmanes. Entonces, si son musulmanes, ¿cómo puede ser que también pasen a ser directamente pueblo de Dios? Pues bueno, ya lo sabéis, va a haber una predicación mundial. El mensaje del cuarto ángel que llegue a todo el mundo. Y cosas van a suceder que van a hacer abrir muchos ojos. Y precisamente estos pueblos, ¿qué tienen en común? Pues que son semitas. Todos provienen del linaje de Sem. La bendición de Dios ya sabemos que reposó precisamente sobre Sem. Bueno, pues tengamos todo esto presente. Eran asirios. Ahora que lo recuerdo. Aquí me dicen que les suena a Babilónico. Sí, bueno, es que ha habido varias cosas, pero recordemos que la zona de Babilonia y Asiria, ya sabéis que todo se correspondía bastante. Estaba cercana, sí. Claro. 70. ¿Por qué os pongo este numerito aquí? Pues muy fácil. Antes hemos dicho, tened presente 10 candelabros, cada uno de 7 brazos. Total daban 70 brazos, 70 luminarias. Mirad este texto. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. No sé si estamos percatándonos. 70 personas fueron los que entraron. Ya sabéis, Abraham con sus hijos y los hijos de sus hijos, con sus mujeres. Eran 70 personas. Curiosamente, ese número luego se refleja, ya lo habéis visto, en ese modo dentro del templo de Salomón, con esos candelabros. Pero, además, mirad lo subrayado en azul, porque la relación entre estas 70 personas, y luego nos dice, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Claro, nuestro primer sentido es, bueno, entran 70 y automáticamente se reproducen un montón, y pasan a ser una gran nación, y así es, verdaderamente. Pero, una vez más, démonos cuenta entre esos quienes eran. ¿No eran el pueblo de Dios? Eran humanos. ¿Y con qué se relaciona? Que iban a ser como las estrellas del cielo en multitud. Por tanto, una vez más, nos está juntando, haciendo converger, el ser humano pueblo de Dios, cuerpo, templo de Dios, todos ellos, con la magnitud de las estrellas del cielo. Evidentemente, ¿dónde está Jehová? Pues bien, siempre ese paralelismo, cielo-tierra. Y ahora miremos otros textos, donde van apareciendo esos números 70. Éxodo 24.1 Dijo Jehová Moisés, Sube ante Jehová tú y a Arón, Nadab y a Biú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Resulta de que Dios, ya le decía a Moisés que, vaya allí, con 70 de los ancianos de Israel. Esto, ¿qué nos está recordando? A los 70 que entraron. Pero además, mirad, qué casualidad que tenga que ver con el 7. Evidentemente, ya sabemos la perfección de Dios. ¿Qué connotaciones llega a tener esto después? Vamos a ver el desarrollo. ¿Qué sucede con estas 70 personas que dicen que son ancianos de Israel? Si avanzamos, números 11.25 nos dice, Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ya sabéis que Moisés estaba lleno del espíritu de Dios. Y toma del espíritu, ¿y qué hace? Se lo da, lo pone, en los 70 varones ancianos. Cuando posa sobre ellos el espíritu, empiezan a profetizar sin cesar. Reciben el qué de Dios. El espíritu. Por tanto, automáticamente son como consagrados totalmente a Dios. Esto una vez más, siendo el 7 el número perfecto de Dios, nos va a llevar a lo que va a suceder en el tiempo del fin. Habrá pueblo de Dios que va a profetizar y que serán varones elegidos por Dios. Todo esto tendrá, evidentemente, al final su connotación con los 144.000. Si avanzamos un poco más, nos vamos al libro de jueces, capítulo 9, y versículo 2. Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem. ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Mirad cómo, además, aquí, la connotación de estos 70 ya empezaba a tomar un sentido de dirigencia y muy fuerte. ¿Y cómo terminó desembocando todo esto? Ya veis que esto es en el periodo de los jueces, las épocas de Jerobal, Gedeón. Mirad este capítulo, Ezequiel 8, y leamos versículos, ahora, del 1 al 6. En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Está hablando de Ezequiel, está delante de los ancianos de Judá y entonces se posa la mano de Jehová sobre él y empieza a suceder algo. Y miré y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quejadas que dejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo la que provoca celos. ¿Cuál creéis que era esta imagen del celo? La imagen del celo que provoca celos era un obelisco pagano que lo habían puesto precisamente allí en el lugar que nos indica Ezequiel máxima aberración para suplantar las cosas de Dios y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo y me dijo hijo de hombre alza ahora tus ojos hacia el lado del norte y alcé mis ojos hacia el norte y aquí al norte junto a la puerta del altar aquella imagen del celo en la entrada que hay también en el Vaticano ¿no? la entrada ¿no? me dijo entonces hijo de hombre ¿no ves lo que estos hacen? las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario se anteponían cosas a lo que Dios tenía puesto allí para que Dios no estuviera en su santuario sino que su santuario fuese ocupado por otro quiera así In through se 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 neces porque se 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 no se se des se se Gracias.